Por primera vez en nuestra vida juntos, has sido tan cariñoso y me has dicho tantas palabras de amor. Y por primera vez desde que puse mis ojos sobre ti, he comenzado a pensar en mí. Eres el hombre de mi vida y ni un segundo dudo de eso. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás contenta que ya llegó mamá? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Qué? Huele mal, papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!